Queremos exaltar y adorar al Señor, decir que sólo Él es santo, sólo Él es digno Adore al Señor con todo su corazón en esta noche, aleluya Gracias Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza Señor sea para ti Aleluya, cante conmigo Aleluya, te adoramos Señor nuestro Dios Aleluya Aleluya Reina es tu poderoso Rey Aleluya Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Rey Digno eres tú, digno eres tú Tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso Rey Digno eres tú, digno eres tú, amén Y juntos declaramos Aleluya 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 El Señor Dios, poderoso rey Digno eres tú, digno eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios, poderoso rey Digno eres tú, digno eres tú Amame Amado, solo tú Eres santo por siempre Porque otro fuera de Él no lo hay Otro Dios fuera de Él no lo hay Y juntos declaramos en esta noche Diciendo conmigo Oh santo eres tú Oh digno eres tú, Jesús Solo tú eres santo, solo tú eres digno Mi amado Salvador Digno eres tú, santo eres tú Bueno eres tú, bueno eres tú Solo eres tú, solo eres tú, solo eres duro Nuestro Dios ha sido maravilloso con nosotros Así de que confiamos en el Señor Sabemos que sólo Él tiene la única palabra Y la última palabra para nuestra vida mis hermanos Así de que voy a entonar una bella alabanza con el ministerio de alabanza Me acompañan hermanos por favor Vamos a exaltar el dulce nombre del Señor En esta preciosa hora de la noche Un precioso canto dice necesito yo de tu presencia Cada día necesitamos de la gloria del Señor en nuestra vida Cantamos en esta noche alabia al Señor con todo su corazón Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en esta noche Aleluya Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida Y juntos vamos a exaltar el dulce nombre del Señor en nuestra vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!